Con la participación de grupos provenientes de Perú, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela y por supuesto México, se presentó en Ismiquilpan el décimo festival internacional del folclor latinoamericano, con la participación de más de 100 artistas que dieron muestras de la historia y la cultura a través de su folclor. La dodécima edición del festival fue apuntalada por el secretario general del CENTE Francisco Sinue Ramírez Oviedo y el municipio de Ismiquilpan, que se encargaron de presentar en el corazón del Valle del Mezquital un evento donde se manifestaron tradiciones artísticas relacionadas a la cultura de cada país invitado. Se destacó la participación de los bailarines, los cuales mostraron su labor en el escenario ante la euforia de la mediana asistencia en el jardín principal de Ismiquilpan. Una a una las compañías de folclor fueron desfilando ante la concurrencia escenificando parte de los repertorios dancísticos que presentaron en su gira por varios municipios de Hidalgo. Por su parte, los bailarines se mostraron muy contentos por el recibimiento que se les dio en el estado de Hidalgo. Bueno, básicamente hemos venido con nuestro repertorio costeño, pero también hemos hecho dos o tres estampas de la sierra. Ah, no, muy cálida. A pesar del frío que hace, pero la gente es muy cálida y muy amable, muy gentil, muy atenta. Bueno, que en realidad nosotros nos sentimos no solo muy orgullosos de representar a nuestro país, sino muy orgullosos de toda Latinoamérica. Y este país no es la excepción. Nos ha demostrado su gente lo cálida que es, lo atenta y cariñosa como somos todos los latinos. El propósito, informaron los organizadores, es ofrecer a un mayor número de personas el evento que en su décima edición se consolidó como un canal de difusión del folclor latinoamericano. Informó Hidalgo Noticias punto com. ¡Gracias!